Así es como se hace Mewin correctamente. Si tu lengua se ve así cuando lo haces Mewin, déjame decirte que lo estás haciendo mal. La punta de tu lengua debe ir en la papila incisiva, unos milímetros antes de tus dientes delanteros. Y la parte posterior de tu lengua debe ir solamente hasta donde acaba el paladar duro. Si lo pones más atrás, no vas a poder respirar. Ten en cuenta que tu lengua no debe de empujar o hacer algún tipo de presión sobre tu paladar. Debe solamente de descansar como si se tratara de una succión entre tu paladar y lengua. Esa es la clave para que puedas mantenerla ahí 24-7. Así es como debería verse tu lengua en tu paladar cuando te mires al espejo.